hola youtuber buenas tardes esta es la segunda lista esta es la segunda lista que voy a poner aquí en mi plataforma de youtube si tú no te has suscrito suscríbete dame like activa la poderosa campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos porque subimos todo lo que del gobierno así que pendiente el número de teléfono es para llamar cualquier cosa esa persona de su tarjeta superate 8 29 560 59 89 repito de nuevo 8 29 560 59 89 recuerda que subimos el bono galvón o luz la tarjeta superate cualquier tarjeta cualquier ayuda del gobierno las tablas que dieron en el este y huella to mayor san pedro boca chica etcétera etcétera siempre pendiente porque subimos todo lo que da el gobierno es de la segunda lista vuelvo y repito así que voy a dejar los números de teléfono o voy a dar el número de teléfono para que usted llame y se comunique con esa persona así que aquí vamos repito de nuevo 8 29 560 59 89 soy chon anduján los espero en un próximo vídeo del programa supérate ya lo sabe bye mi youtuber me 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.